Siento que el señor Intendente, en sus declaraciones, falaces, engañosas, apoyadas en una tipo repique de campanas por cuanto medio de prensa hay, ha dejado la sensación de la gente que está junta, está formada por malas personas que quieren perjudicar la aérea del departamento. Bueno, señor Presidente, eso creo que amerita que esta noche la Junta Departamental entienda en el sentido de analice, interprete, si el señor Intendente no ha violado los foros de la Junta Departamental. Ahora, pretendo creer que el señor Intendente hoy en día es víctima de algún tipo de situación emocional que no le ha permitido darse cuenta que la Junta Departamental es la otra pata del gobierno y ha pretendido colaborar y ayudarlo una y otra vez. En todas las críticas que hemos hecho, en una, a su conducta personal, sino a su conducta como administrador, como Intendente de Cerro Largo, entonces quiere decir que quien está abriendo el paraguas demasiado ante la prensa, cuando va a cualquier lugar que le ponen un micrófono cerca, ya sale a decir que los ediles de la Junta lo atacan porque estamos cerca de una elección. que los ediles de la Junta tenemos que tener algo para decir, que buscamos cualquier cosa para parecer y decir algo, algún tema, estamos inventando. Acá, quien está desprestigiado es el departamento, como dice él, y ahí tiene razón, porque en un gobierno de este tipo, desde luego que estamos quedando mal ante la opinión pública, salimos en la noticia por los desastres económicos del departamento, los desastres administrativos, financieros y el manejo que se hace.